Continuamos, señoras y señores, estamos en CMLL Informa. Y bueno, aquí, a unos pasos del Rin Sagrado de la Arena México, un rin que ya pisaron. Con mucho orgullo, con mucho talento, estos hombres están aquí presentes, ni más ni menos que, como representantes de la Perla Tapatía. Los orgullosos monarcas de parejas de Occidente, Esfinge, que es la segunda vez que está con nosotros. Y el Gallo, haciendo su presentación, aquí en CMLL Informa, el ídolo de la Arena Coliseo de Occidente. Bienvenido, señores. Bienvenido, Gallo. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes por primera vez. Vengo, por decir que doblemente gustoso, por estar por primera vez aquí, y por retener este campeonato de parejas de Occidente al lado de Esfinge. Yo creo que es algo que me llena de mucha emoción, y pues vengo con muchas ganas de mostrarle a la gente de la Arena México, de estar aquí en la capital, pues porque somos los campeones, enfrentarnos a nuevos rivales, nuevos luchadores, nuevos retos al lado de Esfinge. Se les agradece a los dos campeones de parejas de la Arena Coliseo de Guadalajara, de Occidente, de que estén aquí con nosotros. Esta confrontación apenas fue ayer martes 12, allá en la Arena Coliseo, y curiosamente se midieron con los campeones de parejas de Perú 77, un duelo muy especial, Esfinge. Así es, vaya, un duelo, la verdad, muy fuerte, muy rudo, la verdad, unos rivales muy pesados, y la verdad, en mi presencia, en mi persona, de mucho respeto, vaya que hubo muchos lances, hubo muchos castigos, la verdad, muy fuertes, muy duros, pero siempre y cuando supimos sacar la casta, Gallo y yo supimos coordinarnos perfectamente, y salimos con la mano en alto. Vamos a ver, precisamente, ustedes no han visto esto, lo vivieron ayer en la Coliseo de Occidente, lo que sucedió en esta confrontación. Ahí está la presentación estelar, un duelo muy, pero muy difícil, Gallo, aunque tú ya estás acostumbrado a este tipo de duelos campeoninos. Sí, claro que sí, pero no deje de ser una batalla más, rivales conocidos, pero con mucha experiencia, y reconocer que es misterioso, que sí, un rival muy fuerte, sagrado que se está acoplando muy bien al bando rudo, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero ahora sí que yo creo que los ganadores fuimos nosotros, al recibir este tipo de retos ante estos grandes rivales. El público dio desde un principio apoyando a los campeones de la Arena Coliseo de Guadalajara, ¿no es así, Esfinge? Así es, vaya que sí, nos estuvo apoyando el público, vaya que un público muy diferente que es el de los martes de Glamour ahí en Guadalajara, un público, la verdad, que poco a poco lo fuimos metiendo, y la verdad, al último, después de los resultados, la gente quedó muy contenta, y sobre todo apoyando a los de Occidente. ¿En algún momento, Gallo, pensaste que esos campeonatos se iban a venir a la capital de la República Mexicana? No, la verdad que yo tenía confianza en Esfinge, y sabía que teníamos la preparación para poder hacer las cosas bien, sabíamos que ellos, y bueno, ser, pues, mucha artimaña, ¿no?, de lo que están preparados, de lo que saben hacer, y pues nos preparamos también para ello, y se lo demostramos ahí mismo, ¿no? Ahora sí, en el palenque del Gallo, se tuvieron que quedar los intérpretes. Sufrieron, ¿eh?, la cosa no fue sencilla, ahí estamos viendo estas escenas, un desenlace polémico, ahí con la participación del Sagrado, que ya había mordido el polvo, sin embargo, Esfinge, bueno, también sacando el colmillo largo y retorcido, le arranca la máscara al misterioso el Rey del Yogurt, tres palmadas, punto final, y así es como retienen los campeonatos de parejas. ¿Es la primera defensa? Sí, sí es la primera defensa. La primera defensa. ¿Por qué no pensar Esfinge, Gallo, Gallo, Esfinge, en un duelo ahora en la Arena Coliseo, donde ustedes busquen el campeonato de parejas de la Arena Coliseo? Claro que sí, la verdad, nosotros muy contentos y vamos a luchar por esa oportunidad, ¿por qué no?, Sagrado y Misterioso son actuales campeones de pareja de la Arena Coliseo y vamos a estarlos buscando y los vamos a estar siguiendo hasta donde sea, hasta donde tope, porque esos campeonatos tienen que estar en nuestra cintura. Oye, Esfinge, las puertas del Consejo Mundial de Lucha Libre aquí en la capital y la república se te han abierto, ya el maestro Franco Colombo ha valorado tu condición física, tus recursos, ya estás entrenando aquí en México, ¿verdad? Sí, ya estoy entrenando aquí en México, vaya que sí, fue una oportunidad, la verdad que para mí en lo personal, la verdad estoy muy agradecido con el Consejo Mundial, vaya que vine, sacrifiqué, me vine a la aventura prácticamente y ahorita prácticamente están dándose los resultados en mi persona, dándose mi debut, apenas lunes pasado en la Arena Puebla, vaya la verdad me siento muy contento porque nunca imaginé que a mi corta edad ya estuviera pisando, ¿cuántos años esfinge? 21 años, 21 años, ya estuviera pisando la Arena México, la Arena Coliseo y la Arena Puebla. Gallo, has tenido máscaras muy importantes, lo hemos dicho a través de las transmisiones de 52 MX de la Coliseo de Guadalajara, eres el ídolo de la Arena Coliseo, has tenido participaciones también aquí ya importantes en la capital de la República Mexicana, recuerdo una en particular también en la Arena Puebla, a puro coraje, a pura garra, ¿qué falta para que el Gallo ya llegue completamente al elenco de la capital? No, yo creo que solamente mantenernos, seguir entrenando aquí en la Arena México, estar presente en la Arena México más constantemente y demostrarle a la gente que tenemos la capacidad y las ganas sobre todo de estar aquí, yo creo que el paso de ayer fue un escalón muy grande que nos va a permitir a Esfinge y al servidor del Gallo estar aquí en la Arena México más seguido y esperamos que la gente también nos brinde sus aplausos y nos abra sus puertas para poder estar aquí. Miguel, el Gallo es uno de esos elementos que merecen estar aquí en la capital de la República, ¿no es así? Así es, y eso precisamente le están preguntando por qué no ha regresado y también le dicen ¿qué pasó con la rivalidad con Arcángel? ¿aún te interesa su máscara? Sí, claro que sí, yo creo que eso nos acaba, es una batalla que va iniciando, yo creo que es una persona y un luchador pues de grandes recursos y hay que valorar eso, y me gustan, me gustan los grandes retos, yo creo que es una prueba para mí, pues de lo que cual me va a ayudar a sobresalir en este deporte. Miguel, así es, para Esfinge, ¿con qué luchador te has acoplado mejor a tu llegada al Distrito Federal? Y para los dos, ¿están a gusto de haber ganado con Trampa? Mira, la primera pregunta yo pienso que para los que me he acoplado mejor en uno de ellos ha sido mi paisano Tritón, la verdad nos acoplamos muy perfectamente, se nos ha facilitado mucho las luchas, gracias a ese tipo de acercamientos que tenemos. Y por la otra pregunta, sería, la verdad, ellos nos quisieron ganar con Trampa, pero simple y sencillamente si vamos de colmillo a colmillo, la verdad, pues les enseñamos que en Guadalajara también tenemos ese colmillo. Además, Esfinge en la guerra y en el amor. Todo se vale, Todo se vale, ¿qué más tenemos Miguel? Así es, también le preguntan a los dos, ¿les gustaría otra lucha contra Misterioso Sagrado para unificar los cinturones de pareja, tanto de la Coliseo del Distrito Federal como los de Guadalajara? Claro que sí, encantado, yo creo que es lo que estamos buscando, es nuestro nuevo reto, habíamos hablado de Esfinge y yo ya un poquito sobre eso y claro que sí, nos encantaría no estar tan solo o no tan solo en la Arena Coliseo de Guadalajara, ¿por qué no aquí en la Arena México, en la Arena Puebla, donde se presente y sobre todo con esos grandes rivales? Esfinge, la pregunta, ¿de dónde viene tu nombre? ¿Por qué escogiste esta personalidad? Este personaje que escogí es que a mí la verdad las figuras egipcias me llaman mucho la atención, son figuras egipcias que su historia nunca se termina, nueva y siento que así es como va a ser yo, como estoy reencarnando ese nombre de Esfinge, que de mí, de mi parte y de este luchador va a haber historia y más historia y más historia. Y tú sabes Esfinge que en la confrontación de ayer en la noche en la Arena Coliseo de Guadalajara estuvo siguiendo paso a paso tu lucha el gladiador más representativo de esta cultura egipcia y también surgido ahí de la Arena Coliseo de Guadalajara el faraón y por cierto, platicando con el faraón dio muy buenos, muy buenos comentarios acerca de ti. La verdad no me tocó verlo ya que estaba muy concentrado ahora sí que en las acciones por tener esos campeonatos pero la verdad me siento muy orgulloso, muy feliz de que ya gente que ya pesa luchísticamente opine esas cosas tan buenas de mí y más que nada por lo del personaje que viene siendo parecido. Así es. ¿Y el gallo? ¿Por qué el gallo? Me fascina, primeramente me fascinan los animales como el gallo y me gusta porque salen a dar todo, a morirse dentro de un palenque yo creo que a la gente y mi estilo de lucha es así, entonces vamos un poquito por ese lado. Además tienes castigos y movimientos que asemejan también a un gallo, ¿no? Sí, sí hemos tratado de darle el toque completo de ahora sí que sea bien definido lo que es el gallo y pues queremos que esté sobre todo en el gusto de la gente, Que primero que le agrada a la gente tratamos de hacer cosas innovando, tratando de dar sin perder el estilo del gallo y que la gente esté de acuerdo con ellas. Ahí están las palabras señoras y señores de los monarcas de parejas del occidente de la arena colisó de Guadalajara un título, dos títulos con muchísima, muchísima historia, felicidades Esfinge, felicidades Gallo, la verdad son del talento tapatío que merece estar en la capital de la República Mexicana. Vamos a ver la lucha de la semana, fue del viernes 8 aquí en la Arena México y yo te recomiendo que la veas Esfinge porque te vas a llevar una gran sorpresa, la gente de programación, la gente de producción eligió esta confrontación como la mejor de la semana. Vamos a verla. Chau, 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 chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!